Más tarde tendremos música en directo, pero también tenemos a Juan Carlos Benzal para ellos, de bienvenida. Adelante maestro. Venga. ¿Ya se ha aprendido? ¡Qué rápido! ¡Gracias! ¿Has visto? De oídas, ¿eh? ¡Qué rápido! ¿Qué o no? ¡Ingenio, vamos! ¿Tan rápido vais vosotros a aprenderos el guión o no? ¡No!